Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ranaway 3, estamos aquí junto a Brian y pues nada, hoy vamos a continuar nuestra andanza por el capítulo 4, el aliado inesperado. Ya sabéis que tenemos que hacer pasar, bueno, hacer pasar el cadáver de Kurgan por el nuestro, ya que no tiene cabeza, ¿no? Entonces este es el plan para hoy, de las cosas que tenemos que hacer hoy. Ahí ya lo empezamos. Intercambiar su historial médico por el mío. Por hacer, cortarle la uña. Por hacer, copiar mi tatuaje en su culo. Por hacer, depilarle los hombros. Por hacer, conseguir que la desaparición de su cabeza no levante sospechas. Por hacer. Bien, todo eso es lo que tenemos que hacer, no hemos hecho nada. Simplemente conseguimos este roten que nos va a dar para pintar el tatuaje del culo. Tenemos esto, nos fotocopiamos el culo en la fotocopiadora y tuvimos una súper larga conversación con nuestro amigo Reset, doctor Reset que está aquí, que es un paciente, ¿vale? Con falta de memoria. Y, nada más, vamos a dirigirnos aquí, al casino donde está la fotocopiadora. Y aquí, pues, vamos a hacer lo que haces. ¿Qué has hecho? Vale, y vamos a ir por aquí, ¿vale? Que es lo que íbamos a hacer. Lo que pasa es que al final vimos esto y ya se me olvidó lo de la ventilación. Vamos a aclararnos. Por ahora tengo localizados el casino, el ventilador central y la última morada de Kurgan. Y sí, creo que tengo claro cómo llegar al despacho de Bennett. Listo. Vale. Ah, ir al despacho de Bennett, ir al corazón de la bestia. Vale, aquí es donde quemamos el... La cabeza por error de Kurgan. Vale, vamos al despacho de Bennett. Sí, vamos allá. Ah, ir al despacho de Bennett. Estás en la morgue, tonto. Huele fatal. Parece una morgue. Bueno, el manicomio tiene más de un siglo. Así que no me extrañaría que en un principio utilizasen esta sala como depósito de cadáveres, hospital de urgencias. Y vete a saber qué más. Bueno, pues mira, ya tenemos un sitio nuevo para explorar. Vaya música, tío. Francés. Bien. La ciencia de estas camas era como curar un juanete cortando por la rodilla. Esta música muy alta. Más alta que la voz del personaje. Jamás haré eso. Qué yuyo. Vale. Grilletes. Están unidos por unas cadenas de hierro. Prefiero no pensar en el tipo de terapias para las que los usaban. De hecho, parece que ni siquiera los abrieron al quitárselos al último que los tuvo puestos. Creo que servía para encender y apagar las camas eléctricas. Imposible. El cable que sale hacia arriba está completamente. Vale, ¿tenemos algo? Un tubo, esto. Cable no tenemos, ¿no? No. Pinzas, esto, esto, esto. Tenemos muchas cosas, ¿eh? Madre mía todas las cosas que tenemos. Voy a volverlo luego. Mirad qué red de instrumental médico. ¿Médico? De tortura, si acaso. Tengo algo, ¿no? Bueno, parece que esto de aquí da menos asco que el resto. Quiero imaginar que es un aspirador, pero prefiero no imaginar que aspiraba. ¿Pero es un aspirador o no? Si en lugar de física hubiese estudiado medicina, quizás sabría que se trata del conocidísimo aspirador de Dielafuá. Pero, por desgracia, desconozco tal dato. Vale, ¿para qué nos puede servir esto exactamente? A ver, ¿podemos hacer algo con el muñeco? No, aspirar cadáver. Lo siento, pero no le veo la lógica. Yo tampoco, pero si era por hacer algo, ostras. Lo siento. Mejor no. Vale, es que no sé, no sé, tengo tanto objeto ahora mismo que estoy un poco abrumado. A ver, no, no. ¿Qué más tengo por aquí? No, 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 no. Esto, no. ¿Esto qué es? Mesa de operaciones. Tiene un desagüe en el centro. Dios. Eso me recuerda a un eminentísimo psiquiatra que creía que el germen de la locura estaba en la sangre. Así que la drenaba. Dicen que a un tipo lo desangró 47 veces, quitándole más de 5 litros de sangre y probablemente la vida. Dios. A fortes que sos, ¿verdad? Nunca me gustó jugar a los médicos. En mi calle había pocas chicas. A ver qué tenemos. Vale, eso, hecho. Hecho, 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 hecho. Faltaría esto de aquí. Polea y polea móvil. Tiene un cuenco de metal en la base. Coger cuenco. Bueno. Qué limpio. Bien, ¿no? Pero son dos cosas. Ah, ahora el cuenco y esto, ¿no? Vamos a ver polea. No se me ocurre hacia dónde. A mí tampoco, pero... Vale, cuenco. Aquí podremos echar algo. ¿Esto? No sé. No, ni decor. No, y... Ese no es el uso más apropiado para un embu... Ya, ya, ya. Nada. No, si es que no, no tiene sentido ahora mismo. Vale, un cuenco. ¿Qué echamos en el cuenco? ¿Qué he hecho en el cuenco? ¿Caramelos y los trituros? Nada. Ni... No. Eh, calla. Vale, ¿cera? Ah, viene con la cera. A lo mejor podemos hacer un molde. De nuestro culo. Bueno, perfecto. Oye, pero... Por ahí van los tiros, eh. Ojo. Vale. Dentro hay una espátula y las velas de cumpleaños de Monty Hollister. Pero explica lo que vas a hacer, ¿no? No, no lo quiero explicar. Vale, y ahora machácalo con esto. No, ni de coña. Pues no. Lo siento, pero no. Yo tampoco, yo tampoco, hijo. Va, pero es que no se me ocurre otra cosa, ¿vale? Nada. No, ya sé que esto no vale. No, por ningún lado. Los caramelos, venga. Nada. Tampoco, yo estoy con los caramelos. Venga, pues a cuchilla eso. Nada, ni de coña. Tampoco. Vale, bueno, vamos a dar ya un paso. Algo es. Salgamos de aquí. A ver. Vente para acá. Dámelo ya. Mirar bañeras. Qué asquito, por Dios. Me ha recordado a Devil Within, tío. Me he duchado esta mañana. Cuando estaban ahí en esas bañeras conectados, tío. Vale, ¿qué tenemos aquí, tío? Para no perderme. Esto y esto. Bajar a la piscina. ¡Au! Dios. Vaya leche. Estaba tan oxidada que al caer ha quedado completamente destrozada. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo sube, muchacho? Dios, cómo ocurrió eso. Ala, muchas gracias, señora escalera. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? ¿Eso debo yo? ¿Cómo salimos? Mirar cajón. Lo más seguro es que sea el que falta en el sitio por el que he entrado a esta enormidad de sala. No. Debe de llevar tanto tiempo aquí que se ha quedado pegado al suelo. Y despegarlo no va a ser nada fácil. Vale. ¿Fórceps? ¿Qué hacían aquí? ¿Partos acuáticos? ¿Qué es esto? ¿Qué es un forceps? No sé lo que es. ¿Qué es esto? ¿Qué forma tienen? Mejor no imaginarlo. No sé lo que es esto. ¿Qué forma tienen? Como una especie de pinzas especiales para algo. Vale. O para abrir cavidades o alguna movida así rara, extraña. Es que no sé el uso que le puedo dar a esto. Ahora mismo no lo sé. ¿Qué es esto? ¿Una manguera? Se ve muy nueva en comparación con el resto de la sala. Puede que la trajesen con intención de limpiar. Que luego todo quedase en agua de borrajas. Vale. Píatela. Ni polvo tiene. Oye. Coño, qué grande. Vale. No hay nada más. Los agujeros y esto. Vale. Salir de la piscina. ¿Pero puede salir? Está oscuro. ¿Para qué? Si dentro no hay nada. A ver si cogiendo carrerilla... Uno, dos, tres. Pues no. Dios. Vale, chiquitín. Vaya leche. Tendré que intentarlo de otra manera. O sea que estamos atrapados ahora mismo, ¿eh? Hay que mover el cajón de alguna manera. Sí, sería como una de esas cuerdas con garfio que utilizaban para subir a las almenas de los castillos. Pero esta manguera es demasiado pesada. Jamás lo conseguiría. La idea no es tan normal, pero con el cajón pegado al suelo va a ser difícil. Vale, a ver. Es que si te tiras a la piscina sin haber cogido lo demás antes, ¿qué? ¿No? La idea no es mala del todo, pero con los vórteps no conseguiría hacer fuerzas. No me gusta esa idea. Ah, pensaba rascar aquí, pero bueno, no quería rascar, no, no. No me gusta. Sí, sería como una de esas. Pero esta manguera... Parece bastante elástica. Parece bastante... No, no, no. ¿Se la ha hecho directamente fuera? Las posibilidades de que se enrosque alrededor de algo son íntimas. Claro, no, se tiene que enredar en algo. No se me ocurre el peligro de romperla. Y algo me dice que la necesito entera. No se me ocurre qué hacer, tío. No conseguiría nada con eso. A cuchillar manguera no quería hacer eso, tío. Pero bueno, quería atarlo ahí, pero... ¿Las pinzas? No conseguiría. No. Pinzas no. No me... Me estoy agobiando, gente. No puede haber mucho. A ver, vamos a intentar combinar eso con todo. Pero esta manguera... Nada. Se me ocurre... No funciona. No que... Con todo. Me da igual lo que sea. No con... Pero esta manguera... No. Mejor ni lo... No me gusta... No funciona. No consigue. Vale. No. No me gusta esa... Ese no es el uso. No creo... No me... No me... Mejor... Vale. No puedo combinarlo con nada. No sé por qué, pero bueno. Pero esta manguera es demasiado. Mejor. Mejor. No. 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 Sí. Vaya tera, colega. Me estoy empezando a poner nervioso. Pero el... No. 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 No vale con nada, tío. No. 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 Vamos a ver. ¿Y cómo cojones salgo yo de esta mierda de sitio? ¿Me lo quieres explicar? Vale. Yo me niego... Voy a pedir una pista porque me niego a comprobar todos los ítems que tenemos en el inventario con el cajón de los cojones. Así que pido una pista. En la revista Game Tropic pusieron a Péndulo a bajar de un burro por este puzzle, pero a mí me sigue chuflando. A lo que íbamos. Enciende los orejos que ahí va mi ayuda. Ah, tenemos varias cosas. La piscina, tío. La pita. La puta piscina. Vale. Tenemos Kurgan, la huida. Que viene esta llamada. La piscina. Hay algo que asoma por uno de los boquetes de la pared. Pero los de Puzzlistica no te van a dejar cogerlo con las manos. ¿Algo que asoma? ¿Esto? No. A ver. ¿Qué asoma? ¿Esto? ¿Lo de la escalera o qué? No entiendo. No entiendo, gente. No entiendo. No entiendo. Dame la pista porque me estoy poniendo nervioso. O sea, te voy a pegar un... Hay algo que asoma por uno de los boquetes. Que sí, que sí. Pero... Eso. Vale, pero sigo estando igual. Vale, es que ya lo he pillado. Vale. La pista no me vale para nada porque ya lo hemos pillado. Mirad quién hay aquí. Y aquí. Del 2. Hay algo que asoma por uno de los boquetes de la pared. Pero los de Puzzlistica no te van a dejar cogerlo con las manos. Ah. Espera, 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 espera. Hay algo que asoma por la pared. Los agujeros. Hostia, ¿en serio? Vale, claro. Es que no hay más cosas. Pero esto... Es que no sé la función de esto, gente. Exactamente. O sea, ahora me voy a quitarlo aquí en un agujero. Y hace... Vale, para poder escalar o qué. ¿O vas a sacar algo de ahí? No, todavía puede serme útil. Pues no, no es esto, ¿no? ¿Quién es este? Yo solito he llegado a la conclusión de que la barra de hierro que hay dentro del agujero está tan pegada a sus paredes que no podría sacarla estirando con la mano. Pero que, sin embargo, con los forceps me irán mucho mejor. ¡Qué maravilla! Es como si supiese las soluciones antes de conocer los problemas. Vale, los puzzles aquí cada vez son más enredesados. Vas a sacar tú la barra de ahí, colega. ¿Qué dices? ¿Pero qué barra había ahí? Está un poco oxidada, pero bueno. Yo flipo con este juego, gente. A veces, tío. Se pasan un poquito. Yo creo que se pasan un poco, ¿vale? Es que no sé si había que mirar en los cuatro agujeros. Seguramente que sí. Lo que pasa es que yo he dado por hecho que uno de ellos... Con mirar uno de ellos sería suficiente. Y resulta que aquí, a lo mejor, estaba la barra de hierro. ¡Ay, señor de mi vida! O sea, es que están muy rebuscados, tío. O sea... Sí, pero esta manga. No. Vale. Palanca, rey. Palanca. Eso es. Muy bien. ¡Hala! Ya está despegada. ¿Era qué? No es mala idea, pero creo que necesita un ligero toque antes de eso. No es mala. No entiendo. Con lo que me ha costado despegarlo del suelo, no estaría de más encontrarle alguna utilidad. ¿Quiere dejar de ser inútil coger el puto cajón, empinártelo y salir por la piscina, tío? Que no es tan difícil. Me estás poniendo los nervios, tío. Es que no sé lo que tengo que hacer. Si hiciese tal cosa, tendría... ¿Qué vas a hacer, tío? Una cama elástica. Eso es. Y ahora salgamos de aquí. Venga, por favor, señores de péndulo. Por favor, eh... Suicidaos, tío. O sea, eh... Estáis mal de la perola, tío. Bueno, retiro lo de suicidarse, ¿vale? Pero... Está muy para allá, tío. O sea... Uno, dos, tres. ¡Maldita piscina! Casi mando atrás de toda mi huida. La madre que los pareo los de péndulo. O sea, me está diciendo... Bueno, vale. Simplemente tenemos que usar objetos, tío. Pero vale, porque no había mucho más que hacer. Y ya he visto que aún usando... A mí se me ha faltado para hacerle esto del agujero. Pero como lo he dicho, al final esto es probar. Ya está. Tú coges los ítems y vas probando. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y al final lo sacan. Pero cojones, tío. Es que a veces las deducciones son un poco... Me. Bueno. A ver. ¿Por dónde íbamos? O sea, en la piscina... Hemos logrado la piscina lavar. Nos hemos quedado... Bueno, esto y esto. Nos hemos quedado, ¿no? De aquí, ¿no? Bien. Y ahora. ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Nos vamos? ¿A otro lado? Coger aspirador. Fuera de aquí. Aquí ya no podemos ir a ningún sitio más, ¿no? Creo que no. No. Gente. Vámonos. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos esto. La poleaga. No sé si me servirá de algo. Yo creo que no. No. Esto. Aquí faltaba una especie de cable. No. Me voy a ir. Vale. ¿Y ahora? Morre. Venga, al despacho. Ven. Venga. Ahora sin atajos. Eso es. Ronnie, soy Bennett. ¿Cómo va todo? Yo como siempre. Ya sabes. Mi trabajo tiene muchos menos secretos que el tuyo. Solo llamo para darte las gracias. Acabo de recibir el paquete con lo que te pedí. Sí, está todo. Las fotos, las llaves y las instrucciones para llegar a la cabaña de Chapman. ¿Chapman? ¿De qué me suena ese nombre? Sí, intentaré ir esta misma semana. Te debo una, Ronnie. Ven. ¿Y ese cuadro, tío? Son las hermanas Abby y Martha Brewster. Dos benefactoras de Happy Day durante los años 50. Vale, una cámara de fotos. Bennett graba con ella las sesiones de hipnoterapia. Según me dijo, después se lleva las grabaciones a su casa y las guarda en la caja fuerte. Bueno, no la puedes coger porque estás ahí arriba. Si aún estuviese dentro la grabación de la sesión de hipnosis de esta mañana. Pero no, Bennett siempre la saca al acabar. Vale, un busto. Es Edgar Allan Poe, el escritor favorito de Bennett. Si lo hiciese, Bennett se llevaría un pequeño disgusto. Y yo uno más gordo, porque me vería fijo. Exactamente. No puede coger nada. Vaso de café. Bennett, si Adalid, de la salud mental, es incapaz de trabajar sin su café, que al fin y al cabo es una droga. Vale, ¿le podemos hacer algo al café? Hablar con Bennett. Hablar con Bennett. Mirar, Chihuahua. Ahí dentro está el historial de Kurgan. Tengo que ingeniármelas para intercambiar su ficha médica por la del mío. Vale. Sí, tengo que intercambiar mi ficha médica por la de Kurgan. Pero con Bennett... Vale, eso ya lo sabemos. Bien. Perfecto. Tenemos esto. Esto, 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 esto. Vale. Con el solecito que entra por la clara boya, ¿te entra un sueño? Normal que te hipnotice. Casi todos son de la carrera y de posgrados en psiquiatría. Todos los diplomas. Vale. Esto es una bola de dragón, gente. Es que se ve muy pequeñito. Parece una bola de dragón, tío. De Dragon Ball. A ver. Mi idea sería... Echarle esto. La pastillita esta. Al café. Con el embudo. Y con esto. A ver. No tonteemos con el embudo, que es cosa seria. No creo que sea una buena idea. Bueno, a ver, a ver, a ver. Aunque la idea es digna de consideración, hay dos metros desde la taza hasta aquí. Es imposible que mis pulmones den para tanto. Vale. Pero tenemos esto. ¿Y por qué no? Vaya marcianada. Esto ya empieza a cobrar sentido. Oye, eso podría estar bien. Pero me andaré contento, porque como vea el tubito... Entonces la idea es que vea que no hay café y que vaya a por café, ¿no? Qué raro. Tengo que dejarlo. Yo tenía la idea de haber echado la pastilla dentro del café, pero... Vale, pero ha salido esta bien. Perfecto. Grande. Vamos, que no te da tiempo. Vale, una cosa hecha. Intercambiar su historial médico por el mío. Hecha. Vale, bien. Una cosa menos, ¿no? Necesitamos cortarle la uña, depilar los hombros y lo del tatuaje, tío, el culo. Ah, mira. Esto, la cera. Con cera caliente, ¿no? Cera caliente para depilar en los hombros. Y con la espátula y todo. No, ni decor. Vale, tenemos que ir a otro sitio. Vamos a ir a lo de... ¿Cómo puedo volver, tío? ¿Cómo volvemos, tío? Ah, ¿por qué? Vale, vamos aquí. Entonces vamos a ver si podemos calentar la cera. ¿No? Aquí. Buena idea. Si lo meto solo un momentillo y abro la puerta enseguida, las velas se fundirán sin que la cera se queme del todo. Aunque, espera. Lo malo es que me quemaré las manos al sacarlo. ¿Qué va? Si tengo un embudo. Perfecto, ¿no? Depilarle los hombros. Hecho. Vale. Lo ha hecho todo directamente. Perfecto. Grande. Cojonudo. Y en cuanto acabe con esto... Bien. Otra cosa menos. Dos cosas ya, ¿eh? En dos minutos. Sí, pero luego nos ha costado llegar hasta aquí. Vale. Tenemos la cera. Postmorte. Coger kit de depilación postmorte, el loco. De la pintura roja que recubría las velas no queda ni rastro. Vale. Me queda lo de las uñas, tío. La uña y lo de la cabeza. Y cambiar su historial médico por el mío. Hecho. Cortarle la uña. Por hacer. Copiar mi tatuaje en su culo. Por hacer. Depilarle los hombros. Hecho. Conseguir que la desaparición de su cabeza no levante sospechas. Por hacer. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Esto, esto, esto. Bueno. Y este botón. Y aquí está el cadáver, ¿no? Ya no tiene pelos en la espalda. Ni en la cabeza. Quizás moviendo el cadáver pueda justificar la pérdida de la cabeza para que no intenten buscarla. Pero, no sé. Creo que debería madurar más esa idea. ¿A dónde dará? Vale. Una escotilla. Abrir esto a mano es imposible. Vale. ¿Tenemos algo que pueda ayudarte con eso? No sé. ¿Palanca o...? Sí. Puede funcionar. Bien. Sí. Perfecto. Nos ha servido. Nos sirvió para la piscina. Ah, perfecto. Esos motores me van de perda. Decía que bajo la escotilla hay unos motores que, en el supuesto de que cayese una cabeza encima, la despedazarían de tal manera que no quedaría en el rastro. Justo antes de huir, la abriré con la barra de hierro y colocaré a Kurgan de manera que parezca que la cabeza ha caído por el agujero y las máquinas de abajo la han pulverizado. Así, nadie encontrará sospechoso que no esté por ninguna parte. Con lo cual... Ah, mira. Perfecto. Conseguir que la desaparición de su cabeza no levante sospechas. Hecho. Bien. Pues solo nos queda el tatuaje del culo... Y... Y la uña, tío. ¿Pero cómo le corto la uña? No me gusta. Necesitamos cortar la uña, pero con esto no lo corta, o sea que no. ¿Cómo cojones le corto la uña? Si eso es lo más simple del mundo, tío. Loco. Y lo del tatuaje. Tenemos esto, pero ya está. Nada. 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 No. Do. 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 Mejor ni lo intento. Vale. Vámonos de aquí. Sí, porque aquí no pintamos ahora mismo nada. O sea, no... ¿Esto qué era? Bueno, salir y ir a puerta. Ya que llevan a la misma sala, prefiero salir por la otra. Ah, vale. Pues muy bien. Tú verás. Vale. Voy a ver si tengo algo más por aquí. A lo mejor hay cosillas. Bien. Tenemos esto, esto... Bueno, esto no hace falta. O sí. No creo que se corte. Bueno, cortaré la uña con esto. No, porque no puedo cojar. O sí, espérate, a ver. Un segundo. No me gusta esa idea. Vale. Pues no, va a ser que no. Mirar montacargas. No se ve ningún botón. Seguro que se pone en funcionamiento desde la propia plataforma que sube y baja. No sabría cómo. Y además, para escapar, tengo que ir hacia arriba, no hacia abajo. Ok. ¿Y esta puerta? Tiene un panel numérico al lado. No sé qué puede haber detrás, así que mejor no me arriesgo. Vale, ¿esto para qué me lo ponéis aquí, tío? Dejadme trolear. A ver. No hay nada más, ¿eh? Vámonos. Y... Morgue. Corazón de la bestia. Despacho de Bennett. Y de momento no se me ocurre nada más, tío. Vale, a ver. Aquí podemos ver. Está el tipo este, tío. El Dr. Racing. Pero es que me rayó la cabeza ayer. Gente, yo no sé qué va a hacer con ese hombre. Voy a ver una vista, tío. Sí, lo veo. Lo veo porque es que ahora mismo Marcelo no sé si me puede ayudar. O las películas. Vale, nos falta el tatuaje, tío. A ver, vamos a ver a Marcelo. A ver si ahora con el dibujo este nos puede ayudar. O vete a todos a ver. Ahí se quedó con la última, tío. Qué loco. A ver. No conseguiría nada con eso. Ya lo sé, tío. No, eso. Vale. Tenemos unas esposas. También que las podemos utilizar. No sé cómo las podemos utilizar. No lo sé, tío. Voy a pedir una pista, tío. Me estoy agobiando. Podemos hablar con este, con Ernie. Hablamos con Ernie, a ver. Antes de pedir pistas, tío. Me da rabia pedir pistas, coño. Oye, Ernie. Vasco. Vale. Siempre me ha parecido raro que el despacho de Bennett sea rojo. Siempre me ha parecido raro que el despacho de Bennett sea rojo. Poco relajante, ¿verdad? Lo cierto es que Bennett lo quería en verde pastel, pero... ¿A que no sabes quién de mantenimiento se lo pinto? Eh... Chac, el invito de Chac, el idiota de Chac, Chac, el nuestro. No, aquel que contó hasta infinitas veces. El idiota. El idiota de Chac. Tú lo has dicho. Dal tónico. ¿Qué podemos hacer, gente? No lo sé, tío. ¡Hala! Sigue jugando. Sigue jugando. ¡Y ganando! Vamos a ver. Es que aquí no vamos a entrar. Nada, me voy a ir otra vez para acá porque es que no se me ocurre dónde ir. A ver. Vamos otra vez aquí a la sala de maquinas. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, tío. Claro, tú eres privado de Kurgan. Ah, mira, aquí hay otra cosa, tío. Es que había rota. Parece bastante claro que se rompió mientras Kurgan trepaba por ella. Joder, ni tanto. No quiero acabar como Kurgan. Sí, y tras lo que le ha pasado a Kurgan, será mejor subir por la escalera 1. Pues sí. Vale. Madre mía. Cerrada. Asco de ley de Murphy. Gabo es un tirillas y seguro que se escurre entre los barrotes sin problema. Claro, lo dijo Gabo. Dicen, no necesito correr usar ni la 2 ni la 3. Usa la 1, o algo así dijo, ¿no? Desde la escalera. Vale, ¿qué tenemos aquí? Hay que mirar cerradura. No es que se vea mucho. Es una cerradura de seguridad. Imposible abrirla. No. Vale. Necesitamos abrirla. Imposible. A ver qué podemos usar. Vamos aquí. Echamos un vistazo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué se nos puede ocurrir? ¿La barra? Siempre funciona ahora, ¿no? ¿También te va a comprar la llave? Puede que la barra me sirva de algo, pero no. Esta no es la manera. No. Vale. Amigo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo cómo va la movida esta, tío. Sí, a ver. Ha dicho lo de... Mira. Creo que está en huecos. No, tío. Di la frase otra vez. Al tocarlos me ha parecido que son menos sólidos de lo que parecen, aunque no lo suficiente como para romperlos o doblarlos con la mano. Vale. Entonces tenemos que doblarlo. Porque ha dicho lo de que hagamos un tirilla, todo el rollo, y que podría escabullirse. Pero nosotros no. Entonces tendremos, pues eso, que acaben las películas. ¿Y cómo se consigue eso? Pues o con una cuerda y una barra, pero en este caso podríamos usar esto con esto, ¿no? Lo siento, pero no le veo la lógica. Bueno, pues pon esto aquí. Bueno. Ah, ¿veis cómo sí? Y ahora la barra. Péchalo. Claro. Y ahora pasamos la barra por aquí en medio. Y luego hacemos, pues, el torniquete. Buena idea. Si hay alguna forma de doblar los barrotes, es esa. Perfecto, Brian. Ah, sí, 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 señor. Míralo. Estoy espabilado, ¿eh? Juego de pedazo de edificio, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Bueno, ya tenemos la vía de escape, por así decirlo, ¿no? Eh... F2... Tenemos esto y esto, ¿vale? Esta es la reja de aquí también. Vale, y que hay la cuerda, ¿no? Un cable. Es el cable del que habla Gabo, ¿no? Parece que el otro extremo acaba justo en la valla publicitaria que da la bienvenida a Happy Day. Perfecto para escapar. ¿Pero podemos escapar ya? Por desgracia, si me cojo al cable y me lanzo por él, acabaré sin manos. No puedo tirarme con las manos desnudas. Vale, pues tírate con... ¡Ay, no están las esposas! Como las pelis. ¿Con el cable? Digo, con la... Con la barra. No creo que funcionará. Vale. ¿Puedes coger esto, no? Ya no puedes coger las esposas, tío. No, no las puedo coger, tío. Pues... Pues ahora mismo no veo ningún utensilio aquí para tirarse por el cable. No faltará algo. Aunque yo creo que con las esposas y la barra te puedes tirar ahí. Hacer lo mismo que aquí. Que has hecho aquí con las esposas por aquí. Pasan la barra y te tiras, tío. Pero bueno. El juego es así. De cruel con nosotros. Así que, pues no funciona la idea, ¿no, gente? Así que vámonos. Porque nos falta algo. A ver. Espérate. Espérate. Antes de irlo, vamos a probar cosas, tío. Bueno, ya sé que no tiene sentido, ¿vale? Gente, pero lo voy a probar todo. Esto no tiene ningún sentido. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está justamente ahí? Vale. No creo que sea... Vale. Embudo. No funcionaría. Vale, nada. Venga, pastilla. Ya sé que estas cosas no tienen sentido, pero las pruebo todas. No creo que sea una buena idea. ¿Vale? Así se consigue todo. Así... No conseguiría nada con eso. Descartamos seguro lo que no vale. No, ni de coña. Vale. La flor imaginaría tampoco. No me gusta. Vale. Pero hay que probarlo así, gente, porque si no... Seguro que hay algo que funciona, ya veréis. Cortar cable. No quiero cargarme eso. No, cortar cable no. Caramelos... Mejor ni lo interesa. Vale, no. La llave... No, llave... No. Vale. Pesa. No funcionaría. No creo que... No creo que sea una buena idea. Bueno, ya sé que no tienen ni pende de cabeza. Pero bueno, voy a ir probándolo todo para descartar... Para ir a lo seguro. No creo que funcionara. Ya sabéis cómo son estos juegos. No funcionaría. Alguna chorrada funciona. Esto ya puede tener más sentido, ¿eh? Estas cositas. No conseguiría nada con eso. Este tipo de objetos. Esto tampoco tiene sentido. No funcionaría. Esto podría ser... La barra la utiliza ya, ¿no? Eso es. ¿Qué? Cuando llegue la hora de huir, solo tendré que pasar los forceps por el cable, cogerme fuerte y dejarme caer. Pero eso era más pequeño, ¿no? Ahora solo queda conseguir que el cadáver de Kurgan fuele por él. ¿En serio? Todavía no. Cuando llegue la hora de huir, solo tendré que pasar los forceps por el cable, cogerme fuerte y dejarme caer. Vale. Pues esto es para lo que hemos dicho. Tenemos que hacer primero lo de... Lo del cadáver. Sí. Nos falta terminar lo del cadáver, gente. ¿Y cómo lo completamos? No lo sé. Ahora sí que estoy un poco perdido, tío. No sé si ir aquí a la morgue. ¿Qué podemos hacer aquí a la morgue? No sé, gente. Estoy ahora... Estoy ahora que no sé qué hacer, tío. Mira, tenemos un archivo. Ah, verdad. Esto era las escenas, tío. Vale, pues algunas escenas se ve que se consigue también como... Con... Con esto. A ver si lo digo. Joder. Con conversaciones. Es que desbloqueamos algunas así. Hablando con la peña. Vale, gente. Voy a hacer un corte. Sí, voy a hacer un corte. ¿Qué nos queda? Si es que también podríamos terminar ya. Venga, voy a hacer un corte y jugamos cinco minutos y dos más. A ver si encuentro qué podemos hacer. Y sí, y le tiramos cinco minutillos más. Venga, nos vemos ahora. A ver, gente. Creo que lo tengo ya. No lo he comprobado, pero creo que lo tengo. Vale. Nosotros que estamos probando esto. Vale. Esto con esto. ¿Vale? Y esto con esto. Pero creo que lo que tenemos que hacer es hacerlo directamente aquí. Exactamente, tío. Un machete es lo menos que necesito para tan dura tarea. Claro, porque el muñeco es imaginario. Entonces, claro. Cortarle la uña. Hechao. Claro, tío. Era tan sencillo como eso, tío. Me cago en todo, tío. Es que a veces que no cae uno en la cuenta. Claro, yo estaba haciéndolo con el muñeco. Es que pone coger cadáver de curva, ¿entendéis? Pues digo, al hacerlo así, pues seguramente irá el al cadáver y lo hará. Pero no. Vamos a hacerlo en el tatuaje, ya que tenemos esto aquí. El tatuaje no es muy difícil tampoco. O sea que... Veis, aquí no va. ¿Y aquí? Tengo la pluma técnica, la fotocopia como referencia. Venga, que no se diga. Qué fuerte me parece, tío. A veces es que uno no cae del burro, tío. Está todo, gente. Cortamos todo. Cortarle la uña. Hechao. Copiar mi tatuaje en su culo. Hechao. Depilarle los hombros. Hechao. Conseguir que la desaparición de su cabeza no levante sospechas. Hechao. Kurgan ya está completamente bryanizado. Bryanizado. Vale. Bueno, creo que con esto ya está todo. El cerdo de Kurgan está tan bryanizado que tomará en su cadáver por el mello. Y aparte, ya sé cómo lanzarme por el cable del tejado. Volveré a mi habitación y esperaré a que llegue la hora de huir. Y en cuanto se haga de noche, la libertad. Ya nada podrá retenerme aquí. Hijo ahí, súbjetelo, Ernie. Se te han acabado los paseitos, Vasco. Pero, ¿Vis Palmer? Vasco está muy nervioso. Necesita la anestesia. Llevémoslo a su cama. Está claro que necesita más medicación. Ups. Qué marrón, ¿no? Esa amargada ha conseguido que me tomase la medicación. ¿Qué me habrá dado? Ernie, ¿era esta pastilla? Seguro, Vasco. Era esa misma. Vale. ¿Cómo es que estás aquí, Ernie? ¿No te gustaría borgar en el bolso de Miss Palmer? ¿Qué escribes? Sigue escribiendo, Ernie. A ver, a ver. ¿Cómo es que estás aquí, Ernie? Normas de la casa, Vasco. Si la enfermera de guardia sale, me toca venirme a la gareza. Me extraña que no lo sepas. Vale. ¿No te gustaría borgar en el bolso de Miss Palmer? ¿No te gustaría borgar en el bolso de Miss Palmer? ¿Horgarle? ¿En el bolso? No. ¿Adivinas en qué estoy pensando? ¿Qué escribes? ¿Rebato estupideces que la gente dice sobre Elvis? ¿Como por ejemplo? Uno dice que a Elvis lo mató un gnomo del FBI. Eso no puede ser verdad, porque para entrar en el FBI, tienes que medir por lo menos metro sesenta y cinco. Sigue escribiendo, Ernie. ¡Venga que sí! Tengo que averiguar cuáles son los efectos del neuroshocking. No puedo arriesgarme a que en plena fuga me dé un jamacuco o lo que sea que provoca. ¡Anda, coño! Mira por qué... Ya sé quién me puede ayudar en eso, ¿eh? Mira, nuestra amiguete. El Dr. Reset, loco. Eso, a ver qué se cuenta. Lo iba a dejar ya, pero bueno. Es que como parece que es el final del capítulo a lo mejor, ¿no? Da igual, responde. A ver, ya sabéis que todo esto lo hicimos en el capítulo anterior. El examen. ¿Qué tal llevas el...? ¡Me lo sé todo! ¡Pregunta, pregunta! A ver... ¿Quién le dice este pregunto? Tienes que preguntarme sobre algún... Ya sabemos cómo va esto. Vale. El Neurozocking XR. Neurozocking XR. Neurozocking. Compuesto químico, ácido hipopendúlico, administración vía oral. Usado únicamente en la reanimación de enfermos clínicamente... 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 Muertos. Muertos. En cualquier otro tipo de pacientes causa una excitación neuronal aguda que resulta en ataques de violencia extrema por parte del paciente que... ¿Cómo? ¿Miss Palmer me ha dado unas pastillas que me volverán hiperviolento? Claro. Lo del machete bajo mi almohada ha sido cosa suya. Por eso sabía lo de los caramelos. Y luego no ha parado hasta que me he tomado las pastillas. ¿Quiere que cometa un asesinato? ¿Por qué? Tanto me odia. En fin, lo importante ahora es encontrar algún tipo de antídoto. Por parte del paciente que solo pueden ser neutralizados mediante... 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 Eh... Una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica controlada y de alto voltaje aplicada en la nuca. Vamos, que si no metes electricidad al tío se carga todo el que se le ponga delante. Gracias, Mikey. Acabas de salvarme la vida. Siguiente pregunta. O sea, los 15 minutos que nos estuvimos hablando con él no sirvieron para nada. Bueno, pero nos dio la ayuda para ahora acceder hasta él y darnos la solución, ¿no? ¿Está guay esto? ¿Está? ¡Vámoslo, vámoslo, vámoslo! Vale, y... Vale, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿La descarga eléctrica y qué? Eh... Bueno, gente, lo dejamos para mañana, ¿vale? ¿Sí que os parece? Sí, porque ya voy a 45 minutos. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero... No cómo hacerlo. Descarga eléctrica, a ver... Sí, 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 sí. Tendremos que ir a la maquinita esta. Había una maquinita en la morgue, ¿puede ser, gente? Puede ser, en la morgue... Lo importante ahora es encontrar la forma de librarme de los efectos violentos del Neurosokin XR. Pero no había una máquina en la morgue. ¿Qué te va? ¿Qué te va? No sé. Me suena que había algo eléctrico ahí en la morgue, ¿no? ¿O qué? Vale, pues... Pues no sé. No sé. A lo mejor hay que hacer aquí a esta habitación o vete tú a saber. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, sí. Voy a echar un guardadete y mañana continuamos. Y no pasa nada porque no acabamos el capítulo hoy. Mañana lo acabamos y punto. Y ya, pues, a poner el quinto, gente. Bueno, ya está. Ya va quedando poquito, ¿eh? Ya llevamos ya casi prácticamente tres cuartas partes del juego. La verdad que muy bien porque no lo había jugado nunca y, bueno, me está gustando. ¿Cómo no? Como toda la saga entera de Runaway que está muy, pero que muy bien. Así que espero que a vosotros también os esté gustando esta serie de Runaway. Y yo me despido ya. Like y favor de si os ha gustado. Podéis suscribiros al canal, dejar comentarios en el blog. Que haréis un besazo. Y nos vemos mañana. ¡Saudos! ¡Chao!